Me parece soberanamente ridículo que una filosofía miserable ponga aún entre las cuestiones problemáticas cosas resueltas por la razón, desde que la razón existe. Preguntan cuál de los dos sexos encuentra mayor satisfacción en el acto de la generación. Homero entabló sobre este punto una disputa entre Júpiter y Juno. Tiresias, que había sido mujer, pronunció una sentencia verídica, pero ridícula, porque parece como si se hubiera colocado ambos placeres en los dos platillos de una balanza. Razones someras han hecho decir a algunos que era la mujer quien experimentaba la mayor cantidad de goce porque éste se producía antes, se repetía con frecuencia y porque, en fin, la cosa se llevaba a cabo en ella. Esta razón es bastante plausible porque, con la mayor comodidad, no tiene más que dejarse hacer. Es a vez agente pasivo y activo, mientras que la acción es indispensable para la satisfacción del hombre. Pero hay una razón física y que pone la cosa fuera de dudas, y es que si la mujer no gozara más que el hombre, la naturaleza sería injusta. Y esto no puede ser. Además, no hay nada inútil en la creación y no hay nada que haya recibido del Creador un fin para el placer o para el dolor sin una compensación. Si la mujer no experimentara mayor placer que el hombre, no tendría ni más tarea ni más órganos que él. Y aunque no fuera más que por la matriz ese órgano perfectamente ajeno al cerebro y, por tanto, completamente independiente de la razón. Ese órgano que sólo está dotado de la necesidad de nutrir y de la necesidad del ser, cuyo instinto se convierte en furia cuando está excitado por el temperamento. Sólo con este órgano basta para indicar que el goce de la mujer es con mucho superior al del hombre. Bastaría como prueba de esto la ninfomanía que afecta a muchas mujeres, enfermedad que hace de las unas mesalinas y de las otras mártires. El hombre no sufre ninguna enfermedad que pueda compararse a la ninfomanía. ¿No es acaso bien sencillo que la naturaleza, siempre justa en sus reacciones y en sus compensaciones, haya dado a la mujer y a toda hembra un placer que la compense de los males que le siguen? ¿Qué hombre, por muy dulce que sea el placer del amor, desearía exponerse a él una sola vez si corría el peligro de un embarazo de nueve meses, de un parto siempre más o menos doloroso y a veces mortal? La mujer corre ese riesgo, incluso varias veces después de dolorosas experiencias. Es pues que a su juicio el placer merece la pena y por tanto su placer ha de ser mucho mayor que el del hombre. A pesar de esto, cuando me pregunto si desearía volver a nacer como mujer, aunque soy muy dado a lo sensual, me digo que no, porque tengo placeres que la mujer no tiene y que hacen que prefiera mi propio sexo. No obstante, por tener el hermoso privilegio de volver a nacer, aceptaría no solo nacer mujer, sino bruto, de cualquier especie. Naturalmente, con tal de que tuviera mi propia memoria, porque sin esto no sería yo. En los balbazos tomamos helados y las dos señoritas volvieron a casa muy contentas del placer que les había procurado aquel día sin ofender a Dios. Doña Ignacia, a la que amaba mucho y que era digna de ser amada por el hombre más exigente, encantada de haber pasado conmigo todo el día sin que yo hubiera intentado lo más mínimo con ella y temiendo, al parecer, que no me mantuviera en los mismos límites durante la cena, me rogó que invitara a su prima a cenar con nosotros. Acepté, incluso con gusto. La prima, tan tonta como fea, tenía buen corazón y poseía la excelente cualidad de ser compasivo. Como sabía que Doña Ignacia le había contado cuanto había sucedido entre nosotros, no me molestaba que estuviera presente en nuestras entrevistas. No podía cohibirme y Doña Ignacia creía que no me atrevería a intentar nada en presencia suya. Habían ya puesto un tercer cubierto cuando vi que alguien subía por la escalera. Era el padre y le invité a cenar con nosotros. Creo que he dicho ya que Don Diego era amable, pero me divertía sobre todo por sus máximas en cuestiones de moral. Su manía consistía en ufanarse de su buena fe. Sabía, o por lo menos sospechaba, que yo amaba a su hija, pero con un amor intachable, bien porque se fiara en mi probidad o porque creía que su hija estaba defendida por la coraza de la devoción. Siempre he pensado que se habría sentido ofendido y que no le habría permitido cenar a solas conmigo, de haber sospechado lo que había tenido lugar entre nosotros dos. A la mesa, sentado al lado de su sobrina y enfrente de su hija, a quien yo tenía a la derecha, llevó en gran parte la voz cantante en la conversación. Porque el español, aunque grave, es hablador y su lengua rica y majestuosa le facilita la elocuencia. Hacía mucho calor y como deseaba ponerme cómodo, le invité a deshacerse de la levita y a decir a su hija que actuara con confianza, como si estuviera con su madre y con él a solas. Sin hacerse mucho de rogar, doña Ignacia se quitó la manteleta y dejó al descubierto su hermoso seno. Pero su pobre prima tardó mucho en decidirse a dejarnos ver su piel negra y sus huesos. Doña Ignacia contó a su padre cuánto había disfrutado durante el culto en Nuestra Señora de Atocha y luego en Los Balbazos y acabó diciéndole que había visto a la duquesa de Villadarias, la cual me había invitado a que la visitara. Entonces el buen hombre se puso a filosofar y a bromear sobre la enfermedad de dicha dama. Contó muchos sucedidos sobre los que hicimos largos comentarios que las dos muchachas fingían no comprender. El buen vino de la mancha nos tuvo a la mesa hasta la una y el tiempo se nos había hecho corto a todos. Don Diego dijo a su sobrina que podía dormir con su hija en la habitación donde estábamos, porque la cama era lo suficientemente ancha para dos, mientras que la de doña Ignacia era demasiado estrecha y la noche muy calurosa. Me apresuría a añadir que si aceptaban las señoritas me sentiría muy honrado, pero doña Ignacia replicó ruborizándose que no era decente porque la habitación no estaba separada de la mía más que por una puerta de cristales. Ante esta objeción miré a don Diego sonriendo y el buen hombre, siempre deseoso de darme una opinión muy alta de las luces de su espíritu, se puso a amonestar a su hija de la manera más ridícula. Le dijo que yo debía tener por lo menos 20 años más que ella y que con su mal pensamiento había cometido un pecado mayor que el que podía cometer con cualquier pequeña condescendencia amorosa a la que su espíritu se hubiera sometido. Estoy seguro, le dijo, que el domingo te olvidarás de acusarte del pecado de haber supuesto que don Jacobo es capaz de una acción deshonesta. Doña Ignacia me miró afectuosamente, me pidió perdón y dijo que haría lo que deseaba su padre. La prima no dijo nada y el padre después de besar a su hija en la frente me dio las buenas noches y se marchó, satisfechísimo de su arenga. Sospechando que Ignacia esperaba que yo hiciera alguna tentativa y convencido de que se proponía resistir para vanagloriarse de ello ante su prima, me decidí a dejarla en paz y me fui a acostar. A la mañana siguiente, sin embargo, me levanté a las 6 con la esperanza de tenderles alguna trampa. Pero cuando entré en la habitación encontré que la cama estaba hecha y que los pájaros habían levantado el vuelo. Como era la tercera fiesta no dudé de que hubieran ido a la misa de la soledad. Doña Ignacia volvió sola a las 10. Me encontró solo, vestido y ocupado en escribir. Me dijo que había pasado tres horas en la iglesia con su prima que acababa de volver a su casa. Me imagino, le dije, que os habéis confesado. No, ya lo hice el domingo y lo volveré a hacer el domingo que viene. Me alegro de que vuestra confesión no se alargue por mi causa. ¿Os equivocáis? ¿Cómo que me equivoco? Os escucho. Habéis de saber que no quiero que nos condenemos por meros deseos. No he venido a vuestra casa ni para atormentaros ni para convertirme en mártir. Lo que me habéis concedido ha acabado de enamorarme y me hacéis estremecer cuando pienso que vuestra pasión y la mía se han convertido en objeto de arrepentimiento. He pasado una noche muy mala y he de cuidar de mi salud. Voy a intentar olvidaros, pero para ello he de empezar por no veros. Me quedaré con esta casa, pero mañana mismo me iré a vivir a otra parte. Si vuestra devoción es de buena ley, debéis aprobar mi decisión. Decidlo el domingo a vuestro confesor y ya veréis cómo la ha de aprobar. Lo que decís es cierto, pero no puedo consentirlo. Sois muy dueño de alejaros de mí. Sufriré en silencio. Dejaré que hable mi padre, pero seré la criatura más desgraciada de Madrid. Al acabar de decir esto, dos gruesas lágrimas resbalaron por sus mejillas y bajo los ojos. Yo me sentí profundamente emocionado. Os amo, hermosa Ignacia, y espero que la pasión que me habéis inspirado no habrá de condenarme. No puedo veros sin amaros y al amaros la naturaleza me obliga a daros pruebas positivas de mi amor. Las necesito para ser dichoso. Si me voy, decís que seréis desgraciada y no puedo resolverme haceros desgraciada. Pero si me quedo y no cambiáis de actitud, seré yo el desdichado. Estoy seguro incluso de que perderé la salud. Ahora decidme qué he de hacer. Irme o quedarme. Escoged. Quedaos. Seréis pues buena y amorosa como lo fuisteis tal vez, para desgracia mía. Ay, he tenido que arrepentirme y prometer a Dios que no volvería a caer en el pecado. Os digo que os quedéis porque estoy segura de que dentro de ocho o diez días estaremos tan acostumbrados el uno al otro que yo os amaré como un padre tan solo. Y vos no veréis en mí más que una hija o una hermana a la que podréis estrechar en vuestros brazos sin ninguna intención amorosa. Y decís que estáis segura. Sí, amigo mío, completamente segura. Os equivocáis. Permitid que me equivoque. No sé si lo creeréis, pero prefiero equivocarme. Desdichada, beata. ¿Por qué desdichada? Nada, nada, querida amiga. Me extendería demasiado y tal vez... no hablemos más. Me quedaré. Salí más afligido de la situación de aquella pobre muchacha que de la mía. Y comprendí que debía pensar en olvidarla. Porque, me decía a mí mismo, aunque pudiera gozarla alguna vez todavía, por sorpresa o después de haberla encendido con mis palabras, llegaría pronto el domingo y tras la nueva confesión se volvería a mostrar arisca e intratable. Ella confesaba que me amaba y se envanecía de dominar su amor aunque siguiera viéndome y tendiéndose y teniéndose que contener. Deseo o esperanza insensata que sólo puede existir en un alba bien nacida mientras es esclava de un prejuicio que le señala pecado donde la naturaleza no ha podido ponerlo. Volví al mediodía y don Diego, creyendo que me halagaba, vino a comer conmigo. Su hija no apareció hasta los postres. Le robé cortésmente que se sentara, pero con tono triste y frío. Su padre le preguntó, burlándose, si me había levantado por la noche para ir a su cama. No he ofendido a don Jacobo con ninguna sospecha, replicó ella, y si puse objeciones fue por mi habitual reserva. Yo la interrumpí alabando su modestia y diciéndole que tendría razón guardándose de mí si las leyes del deber no tuvieran más fuerza que los deseos que me inspiraban sus encantos. A don Diego esta declaración de amor le pareció sublime y digna de la antigua tabla redonda. Su hija le contestó que me burlaba de ella, pero él replicó que estaba seguro de que no era así y que tenía la convicción de que la había visto antes de ir a pedirle que la dejara ir al baile. Os juro que os equivocáis, repitó doña Ignacia con ardor. Juráis en vano, señora, vuestro padre sabe más que vos. ¿Cómo? ¿Me habíais visto? ¿Dónde, pues? En la soledad, donde acababais de comulgar y donde estabais oyendo misa. Cuando salisteis con vuestra prima, os seguí de lejos. Y ya podéis adivinar el resto. Ella quedó cohibida, su padre triunfante y satisfecho de su perspicacia.